Marco, cuéntanos qué te parece que se hagan eventos de este tipo para levantar el metal nacional, esta vez estamos en la iniquidad del black metal. Me parece que este es uno de los momentos más idóneos, aparte porque es lo que es. Una de las cosas más importantes que te puedo entregar es la posibilidad que la gente pueda llegar a un lugar accesible. Si tú te das cuenta, hay un grupo de personas que está celebrando el despeño haciendo esos sábados, el otro lado está animado con la espalda y también están los lugares donde la gente pueda conversar y hablar y compartir. Y es una de las cosas que hoy en día la sociedad menos te entrega, el lugar donde tú puedas compartir. Salud, de abajo a la derecha. Salud, muchas gracias. Marco, pásalo muy bien, gracias. Aarón, cuéntanos, dime, qué te parece que se haga Siete Pecados Capitales para apoyar el metal nacional, esta vez con la iniquidad del black metal. La verdad que es bastante interesante lo que están haciendo, ya que las bandas que están en el día de hoy son bastante buenas. Underground, buenísimo. La raja y el local es fantástico, súper amplio, buena cerveza, buen público, llega público. Me parece que hay un destino, pero es hermoso, buenísimo. Y la gente de aquí es súper amigable, así que servo a Malabonda, buenísimo, es un lugar maravilloso. Unas cosas positivas, sí, pero en el plan que metan más salidos, es una cosa maravillosa, buenísimo. Invita a la gente que siga viniendo a Siete Pecados Capitales. Sigan viniendo a Siete Pecados Capitales, por el mismo canal. Sigan viniendo a Siete Pecados Capitales. La raja y la rocata bastante fantástica, buen equipo. Sigan así. Y todo invitado a Siete Pecados Capitales. Muchas gracias, Aaron. Pásalo a Siete Pecados Capitales. Muchas gracias, Aaron. Pásalo a Siete Pecados Capitales. Luxus Hidra. Vale, padre, gracias. Para la gente que siga viniendo a Siete Pecados Capitales. Hemos jugado a Siete Pecados Capitales. Es la mejor energía oscura que van a enfrentar a los nuevos. Vamos a escuchar. Zatania. Zatania. Dime. Filarista y vocalista cultural y baja desde Dementiae, de banda femenina, de black metal chileno. Así que apoyen chicos, apoyen a todas las bandas nacionales, porque estamos todos juntos en esto, así que a darle nos vamos. ¿Qué te parece el local? Súper bueno, ameno, bonito, amplio, súper bien. ¿Qué te parece hacer instancias de este tipo, 7 Pellados Capitales, la iniquidad en Black Metal para levantar la escena nacional? ¿Faltan lugares? Apoyo, nada más que apoya, es muy bueno, súper bien. Así que hay que apoyar nomás. Invita a la gesta que siga viniendo. Ya, pues vengan todos acá, aquí en Tocatas, cuando volví a tener un día, tenemos que venir a vernos. Solamente mujeres siempre tienen que venir a vernos. Muchas gracias, Atena y pásale mucho. Ignacio, dime que te parece que se hagan eventos de este tipo, esta vez 7 Pellados Capitales, la iniquidad en Black Metal para apoyar la escena nacional. Genial, porque antes no se hacía, y en la última no había muchos medios como el que estabas haciendo tú, que daban a conocer estas bandas, que es puro sacrificio, es puro espeño, que ñeque ñeque, y es amigo amigo. Es una cosa que de a poco va creciendo. Entre gente que se nos conoció, es una locata acá, allá, y somos siempre los mismos. Somos siempre los mismos, claro. Y ojalá que esta pasiva, para que la crezca un poquito más, no que sea masiva, pero que haya un poquito más glamourio. Se trata de eso. Dile a la gente que se está perdiendo esta valla en la iniquidad de Black Metal, ¿qué le dirías? Que muy, una chena, una loca, la he echado un par de locas, y lo pasas genial, de verdad. Con bandas nacionales, bandas buenas, güey. Tenimos acá a Rodrigo Fure, güey. Lo conozco hace más de 25 años, güey. Tengo casi la misma edad. Qué lejos, güey. Ahora como un par de años, güey. Crecimos 40 años, güey. Y somos más de 40 años, güey. Y aquí estamos, güey. De eso estamos hablando. La contancia, perro. El chotar de que esta, güey, algún día funcione. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos. Pásenlo. Chau. 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 Chau.